En algún lugar del mundo existe un país con mucho petróleo, pero con un dictador de presidente que se la pasa haciendo cualquier cosa. Pero todo va a cambiar cuando su tío planea asesinarlo. Por eso, y en el resumidor, el dictador. Esta es la historia del general Aladín, un tipo que vive lo más tranquilo como dictador de la República de Guadía desde que tiene 7 años. Encima el país está lleno de petróleo, la gente parece que lo quiere, y él se divierte haciendo todo lo que un dictador haría. Como por ejemplo organizar sus propios Juegos Olímpicos, cambiar un par de palabras por Aladín, tener un saludo personalizado, y además tener un montón de autos lujosos, secretarias y un castillo gigante. Pero tiene un problema. ¿Cuál problema? Al parecer quiere desarrollar un arma nuclear, entonces el resto de los países están preocupados por eso, y los de la ONU se la pasan investigándolo. Y encima el proyecto del arma nuclear muy bien no va, porque al último jefe del proyecto lo mandó a matar porque la punta del cohete era redonda. Y como el trabajo de este tipo tampoco le gustó, lo mandó a matar. Ah, sí, porque cada persona que le cae un poco mal la manda a asesinar, cosa que va a ser importante para después. Pero el arma nuclear no es el único problema, porque también lo quieren matar. En realidad el tipo que asesinaron era un doble, y Aladín se pone a agradecerle y hablar con el cadáver. ¿Qué tal si me miras a los ojos cuando te estoy hablando? Es algo muy grosero no ver a alguien a los ojos cuando te está hablando. Ahí nos enteramos que el tipo detrás del intento de asesinato fue su tío Tamir, que lo quiere asesinar para terminar con la dictadura y poder vender todo el petróleo de Guadía a otros países. Así que manda a conseguir otro doble medio estúpido para llevar a cabo su plan. Durante sus días, Aladín se la pasa acostándose con un montón de gente famosa como Megan Fox y jugando una Wii con juegos personalizados. Pero aún así no se lo ve muy feliz. Y encima la ONU dicen que si no se presenta a responder algunas preguntas, el resto de los países lo van a atacar. Así que el tío le recomienda que vaya a dar un discurso diciendo que no tiene armas nucleares y que se queden tranquilos. Así que salen todos juntos para Nueva York. En el hotel conocemos a este tipo que contrataron para encargarse de la seguridad del dictador y finalmente Aladín entra a su nueva habitación, totalmente renovada y personalizada. ¿20 dólares al día por el internet? ¿Qué les pasa? Al día siguiente era su discurso, pero esa misma noche alguien entra a la habitación y lo secuestran. Después nos enteramos que el tipo este era el de seguridad y que el que lo contrató fue el tío Tamir y ahora se preparan para torturarlo y asesinarlo. Igual la tortura mucho no funciona porque Aladín ya conoce todas las herramientas y le dice que está medio desactualizado. Después lo va a matar, pero primero le corta la barba para que no reconozcan el cadáver. Pero ahí se prende fuego y Aladín escapa. ¿Volveré con ayuda? ¡No, no es cierto! En este momento tiene que ir a dar el discurso, pero para eso necesita ropa. ¡Tú, el que estás de compras! ¡Dame tu ropa! Cuando llega al hotel se da cuenta que su tío ya consigue un doble y este va a dar el discurso ante todos los países de la ONU. Ahí el Aladín falso dice que va a crear una nueva constitución y dentro de cinco días va a ser el día de la independencia de Guadía porque la dictadura va a terminar y comenzar una democracia. Todos los manifestantes están contentos, menos Aladín. Empieza a armar una protesta y esta chica se los lleva. Ahí hablan un rato, ella le dice que se llama Zoe y él le dice que se llama Alison Bargers. ¿Podrías quitar tus manos de mis pechos? ¿Son pechos? ¡Creí que eras hombre! Zoe tiene un supermercado sustentable así que lo lleva a su negocio y ahí se ponen a hablar de la vida. Ella le ofrece un trabajo porque supuestamente todos los que trabajan ahí son como refugiados pero él se asusta por los pelos y las axilas y le dice que no. ¡Aféitate esas axilas! ¡No quiero ni imaginar cómo tendrás el mal agua! Mientras tanto, el tío Tamir lee en el diario que encontraron un cuerpo carcinado en la ciudad y cree que Aladín murió. Pero eso mucho no importa. Lo que importa es que Aladín se va de la tienda, intenta entrar al hotel pero no lo dejan y después se queda dando vueltas perdido en Nueva York. En ese momento encuentra una tienda de Apple y reconoce a uno de los empleados. Al parecer este tipo se llama Nadal y era el jefe del proyecto del arma nuclear que él mismo mandó a ejecutar porque diseñó un misil con la punta redonda. Así que lo empieza a seguir y termina entrando a un restaurante donde hay un montón de personas que él mismo mandó a asesinar y por lo tanto todos odian a Aladín. Ahí le preguntan si es simpatizante de Aladín pero como que no sabe qué contestar y empiezan a sospechar que es el verdadero. Entonces lo van a matar. Pero justo aparece Nadal diciendo que era su primo y lo salva. Aladín le cuenta todo lo que pasó y Nadal le dice que todas las personas que mandó a matar están viviendo en ese barrio en Nueva York porque el tipo encargado de las ejecuciones también lo odiaba. Y ahí le dice que lo va a ayudar pero si lo restituye como jefe de investigación nuclear para que termine de fabricar la bomba. Así que Aladín sin mucha opción termina aceptando. Mientras tanto faltan 3 días para la firma de la nueva constitución y se enteran que la empresa de Zoe va a ser la encargada de ofrecer toda la comida para el evento. Entonces Nadal le dice que acepte el trabajo para obtener el pase de seguridad de entrar el día del evento y romper la constitución enfrente de todos los medios. Así que finalmente Aladín va a disculparse con ella y acepta la oferta de trabajo. Al día siguiente Nadal le dice que tiene un plan para entrar al edificio pero para eso antes tiene que subirse un helicóptero para poder ver el edificio desde arriba. Así que van a tener que hacerse pasar como turistas norteamericanos. Ahí arrancan el viaje en helicóptero y se ponen a hablar en su idioma. Comentan que Bin Laden estaba viviendo en una de sus casas desde el día que asesinaron a su doble y además hablan de su auto preferido. Después dice que el auto ese lo chocaron pero ya pidió el 911 2012 y además tiene una faja nueva para el dolor de espalda. Al final terminan los dos en la estación de policía pero Zoe logra sacarlo y ahí Aladín se enamora. Después de eso en el local Zoe se entera que cancelaron el contrato con el hotel y le dieron el trabajo a otra empresa. Así que ahora Aladín se va a encargar de recuperarlo. Pero mientras tanto sigue trabajando en el supermercado y ahora es todo un éxito. Más tarde se dan cuenta que para llevar a cabo el plan en el hotel necesitan una barba real. Así que van a un funeral y Nadal se prepara para cortarle la barba a un cadáver. Pero no hay tiempo para eso así que van con el plan B. Al día siguiente tiene a la barba lista y encima Zoe está súper contenta porque le devolvieron el trabajo con el hotel. Mientras en el local hay una mujer a punto de parir y Aladín la ayuda en el parto. A la noche Zoe lo felicita por todo lo que estuvo haciendo y ambos se besan. Pero antes ella tiene que confesarle algo. Después de eso ella le dice que lo quiere pero él le dice que no se llama Alison Barger sino que se llama Aladín. Y cuando se pone la barba se da cuenta de toda la verdad. Ahí ella le dice que solo se acercó para entrar al hotel que es un criminal de guerra bla 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 y le dice que se vaya. Así que Aladín de vuelta solo en Nueva York se empieza a dar cuenta que la gente de su país lo odiaba y finalmente intenta suicidarse. Igual ahí aparece Nadal que lo convence para que se convierta en el mejor dictador del mundo así que ambos deciden llevar a cabo el plan. El día de la firma de la constitución llega y Aladín ya está vestido para entrar al hotel matar a su doble y destruir la constitución. Así que se tira en la tirolesa deja caer un poco de peso y finalmente logra entrar a la habitación. Al final al doble no lo mata y lo deja escapar pero cuando entra el tío ya es el verdadero y llega la hora de firmar la nueva constitución. Pero cuando está a punto de firmarla les cuenta a todos que su tío Tamir lo intentó asesinar así que se lo llevan y él rompe la constitución. Ahí se pone a hablar de los beneficios de las dictaduras pero se da cuenta que en la habitación Zoe se puso a llorar así que al final se pone a hablar a favor de la democracia y ahora dice que va a haber una verdadera democracia en Guadía. Me afeitaré las axilas por ti Igual después de eso el tío lo quiere matar pero justo aparece el doble para sacrificarse que en realidad no murió porque por suerte la bala le dio en el cerebro y un año después se dan las primeras elecciones en el país. Aladín gana con el 98,8% de los votos sigue visitando a su amigo Osama y finalmente se casa con Zoe Y encima ella está embarazada Eso fue El Dictador Comenten que serio película le gustaría que resuma para los próximos videos Ve a trabajar Te quiero ¡Voy!